Música Muy buenas a todos chicos y chicas Estamos aquí de nuevo otra vez Vamos a echarnos un vuelito, como no Esta vez vamos a volar con el Eclipse De AeroVax, el 550 Estamos en Palma de Mallorca Vamos a echarnos un vuelito corto hacia Ibiza Está el tiempo un poquito Hay poca visibilidad y tal Medio tormentosillo Y nada, vamos a preparar el avión Subimos a bordo Aquí encendemos las baterías Uno y dos Vale, estamos Vamos a poner Vamos a poner Un Que vamos a quitar ya los shock Vamos a poner una fuente de energía externa Vamos a cerrar la puerta Vamos a cargar un poco de combustible Aunque estamos bien Vamos a encender un poquito las luces Bien Vamos a volar en Ibao Vamos a conectarnos Como Yuri, el Gol Tango 2001 Bien Rellenamos el plan de vuelo Bueno, aquí está el avión El tipo de vuelo instrumental La tela que dejamos es ligera Tenemos equipamiento RENAV No hay línea ninguna Salida Son ahora mismo Pues vamos a poner la 17.45 ZULU La Speed bien Vamos a volar a A 10.000 Ahí está Y vamos a salir por Nelux Por Civisa Y Vamos a poner como Alternativo Valencia que estaba bien Tenemos combustible para dos horas y media Bien Vale, 50 minutos más o menos Vamos a enviar el vuelo El plan de vuelo, perdón Y enseguida pedimos copia A ver si estamos Nos conectamos a Torre Torre Y a ver Que nos dicen Confirmación Información Vale, muy buenas Palma Palma Torre Yulil Golf Tango 2001 Con información Lima a bordo Tenemos plan de vuelo Instrumental La Speed se ha enviado Estaríamos listos Copia Palma Palma Array 6214 We are out Charlie 1 With you sir Member join Taxi to the ramp Un par de cositas Yulil Golf Tango RLG 6214 Taxi Via South Gate Kilo Y usted está 5 8 Vamos a ir rellenando el plan Hasta que nos dé una salida ¿Puede que usted está en mi via taxi? Por favor ¿Puede que usted repite Su transmisión, por favor? ¿Puede que usted se ha enviado el plan Agregación Esto lo damos ya preparado Para... Vamos a poner las luces De nav Azurie 6214 Vamos a ver las beacon también Taxi Via South Gate Kilo And you stand at 5 8 Aquí De aire Aquí hacemos una probita La presión El oxígeno El bus está en auto Para el arranque Yulil Golf Tango 2-0-0-1 Puesta a marcha Aprobada Destino a Ibiza Salida instrumental Por Nelux 1-Alpha Pista activa 2-4 Derecha Responda en 6 3-4-2 Pues salida Instrumental Nelux 1-Alpha Por la 2-4 derecha Responderemos 6-3-4-2 Yulil Golf Tango 2-0-0-1 A ver no nos dice nada del QNH por aquí A ver si lo encuentro No pasa nada Porque lo consultamos En el X Weather Echo Charlie India Uniform Sierra Muy buenas noches Palma Torre Prueba de radio Si no me equivoco Nos dio permiso Para Echo Charlie India Uniform Sierra Le oigo 5 Procedemos Con el derecho Echo Charlie India Uniform Sierra Listo para copia Para vuelo instrumental Hacia Alicante Echo Charlie India Uniform Sierra Puesta en marcha Probada destino a Alicante Salida instrumental Por Barber 2-Alpha Pista activa 2-4 Derecha Responda en 6-1 3-2 Vamos a poner el QNH 6-3-4 Echo Charlie India Uniform Sierra Me puede decir QNH por favor QNH del campo En Palma 1-0-1 Echo Charlie India Uniform Sierra India Uniform Sierra Salremos por Barber 2-Alpha QNH 1-0-1 0 Pista activa 2-4 Derecha Y responderemos Por 6-1 3-2 Bueno pues ya tenemos los motores encendidos Bueno pues ya tenemos los motores encendidos Bueno pues ya tenemos los motores encendidos Correcto Echo Charlie India Uniform Sierra Cierra Vamos a poner los flaps en despegue Y estaríamos listos Para el taxi ya porque lo tenemos todo controlado Así que vamos a pedirle autorización Member Left Sí Sí Julio Golf Tango 2-0-0-1 Motores en marcha Ahora solicitamos autorización para taxi Nos vemos aún con el hotel en Pan ... Y ocurrió con el callejón y despegue con el 10-4-1 Claudia Cruz Tango 2-0-0-1 Chicot más claras y despeguezbirle a todos si los motores encendidos Link, Norte, hasta el punto de espera de la pista 24 derecha, Salganpur, Quebec Pues rodaremos por Sur, Link, Norte, por Puerta Quebec hasta el punto de espera de la 24 derecha, de la 24 derecha, yulico del tango 2001 y todo por ahí para allá, por el interior para llegar a Link hasta el fondo Las velocidad de la vida O del escenario de la Syncia Y la corrija de la luna y la corrija de la V podrá En la corrija de la vía Vida De Funchalind y de Funcherrat, me confirma, inicial 5.500 pies, 0.5.0 Buena pregunta, porque nosotros no hemos tenido el compo inicial El Cochardí India Uniform Sierra me recibe, Palma Torre Sí, disculpe, Cochardí India Uniform Sierra, lo estaba mirando porque no estaba seguro Sí, inicial 5.000 pies El Cochardí India Uniform Sierra ha recibido Vamos a tener problemas Realmente tenía que haber rodado por el sur, pero creo que por el interior es un poco mejor, porque si no no tenía sentido que salga por el Quebec El Cochardí India Uniform Sierra, listo para rodaje Casi seguro El Cochardí India Uniform Sierra, Ruedem por Golf, link norte hasta punto de espera, de la pista 24 a derecha El Cochardí India Uniform Sierra, rodaremos por Golf, link norte por la pista 24 a derecha Si sería Golf, si ves la siguiente, si no me equivoco Tenemos aquí un pequeño problema, que tenemos aquí unos tráficos aquí Así yo, voy a salir por Golf y si no, espera que no nos diga nada Vamos a mirar que nos diga algo también Vale, entramos Y ahora sí, tenemos norte a la derecha, donde lleguemos El Cochardí India Uniform Sierra, se está dirigiendo por Foxtrot, me parece El Cochardí India Uniform Sierra, afirma, pero voy a ir por November, no se preocupe, por la pista 24 a derecha Sí, pero disculpe, yo había dicho que saliera por Golf y enganchar en Link Y usted está yendo por dentro de la termina casi, iba a salir por Foxtrot Vale El Cochardí India Uniform Sierra, recibido, vale Pues voy por Link y luego por Golf, perdona No, no, ahora ya está cerca de Foxtrot, podéis salir por Foxtrot si quiere Pero me sonaba raro que fuera hacia la izquierda El Cochardí India Uniform Sierra, es que a veces me confundo de la pista, no me la conozco muy bien No pasa nada de Cochardí India Uniform Sierra, salga por Foxtrot No pasa nada de Cochardí India Uniform Sierra, salga por la pista de Foxtrot Y al punto de espera, de la pista 24 a derecha Bueno, y todos los escenarios no son iguales tampoco, a veces tienen algún problemilla El Cochardí India Uniform Sierra El Cochardí India Uniform Sierra, da igual, ya voy, estoy yendo por Link, y ahora no vender Nada más que se fijó en él y no sufrió en nosotros Gracias Recibir, el Cochardí India Uniform Sierra Ya he rectificado, vale Gracias 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 El Cochardí India Uniform Sierra, tengo tráfico a la vista, para salir uno, ¿no? Un poquito Afirmativo Cochardí India Uniform Sierra, como es que sea usted en Hotel 1 Cochardí India Uniform Sierra, recibido Gracias Yudia Golf, Tango 2-0-0-1 Está alcanzando un punto de espera, Hotel 3, entonces le autorizo a despegar pista 2-4 derecha, con viento en calma en este momento Gracias Autorizados despegar pista 2-4 derecha, viento en calma, gracias Y luego el Tango 2-0-0-1 Vamos a ir a la mirada para allá No estamos con nadie Y vamos a Autotrottle Vamos a ir a la mirada para allá Vamos a ir a la mirada para allá Luzes del A, trovos Que entre y avinear Y espere Cochardí India Uniform Sierra, entro pistas y mantengo Quiso el plug Creo que no se me asentió la luz Ego Chardí India Uniform Sierra, aun estoy aprendiendo el lenguaje, a veces se me va, eh A veces tengo problemas de iluminación Ego Chardí India Uniform Sierra lo mismo digo, entonces, por eso he dicho entre y espere y no entre y mantenga Pues en el aire, Yulek Goldtango 2-0-0-1 Dirá que pasamos la presentación Recibido, Yulek Goldtango 2-0-0-1 Si lo desea puede contactar con control ya en frecuencia 1-3-4-4-5 Pues ha sido un placer, hasta la próxima, nos vamos a control, hasta luego Hasta luego, igualmente Link disengaged Error Link engaged Muy buenas, Control, Yulek Goldtango 2-0-0-1 2.500 pies ascendiendo a 5.000 con usted Yulek Goldtango 2-0-0-1 Muy buenas, en contacto radar 3.000 pies ya Continúe ascenso para el nivel de vuelo final 1-3-0 Continuamos a 1-0-0, muchas gracias Yulek Goldtango 2-0-0-1 Yulek Goldtango 2-0-0-1 Desde la presente vuelo y directo a Gislu, notifique listo descenso Directos a Gislu, le notificaremos listo descenso Gislu, no lo teníamos en la ruta, pero no pasa nada, porque a Gislu le decimos ahora mismo Si esto podía ser de aquí, algún directo Perdón, verdad, va a serme, ya se Sería por ejemplo, el lugar de vuelo Aquí por ejemplo En el centro de vuelo En el centro de vuelo En el centro de vuelo Gislu 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 Pues vale Y ahora lo tenemos aquí en la pantalla esta del flight plan, le decimos aquí GIFCLUD y le decimos que vaya directo al wait point y ahí va directo. Bueno, unos 12 minutos queda para terminar, de todas maneras voy a hacer un corte. Un poquito por aquí, para no aburrir, lo vamos a poner con H en estante hacia abajo. Creo que están 338, contenido de descenso 6.000 pies, con H en el campo, 1010. De momento aquí voy a hacer un cortecito al vídeo para que veáis y vuelvo con lo bueno. No vaya, aquí está ahora. Pues muy buenas de nuevo, chicas, chicos. Aquí estamos otra vez. Ya estamos, nos han mandado a descender a 3.000 pies. Y nos han autorizado posterior GIFCLUD a interceptar el ILS de la pista 2.4 en Ibiza, que lo tenemos ahí delante. Este no hay mucha visibilidad. Vale, estamos ya muy, muy próximos, así que yo lo tengo todo preparadito. Tengo el ILS de la pista, déjame constar el 109.5, lo tenemos aquí en el NAS 1, 109.5. BROGAN338 con vientos de 2308 nudos, autorizado aterrizar 2.4. Vamos a más cerca ya, a 1.4 millas. Pasaremos, rectificará un poquito y casi el mismo, el mismo, el mismo, el mismo NAV, el mismo longitud NAV que llevamos. Nos va a dejar, nos va a dejar casi... Ahí está, vamos a ver si no nos retiremos nosotros después. Ahora mismo con este rumbo. Vale. Lo podemos cambiar a NAV1 aquí. CLOCK1. Y aquí podemos activar el APPROACH. A ver cuando nos pilla. Vamos tan rectos que... Ahora creo que nos está pillando. Vamos a detectarlo. JULIE 2001... Interceptado ILS pista 24 Ibiza. Yule costango 2-0-0-1, viento 2-3-0-8, nudos, continúa aproximación en Ibiza, tráfico en pista Continuamos de momento aproximación, hay tráfico en pista, Yule 2-0-1 Ibiza, no hay nada Pues nada, seguimos para adelante, vamos derechito Prevan 3-3-8, bienvenido a Ibiza, corrección Ruebe por Bravo, está en la inspección Supongo que aquí es el punto de la captura de Grace Bloho Yule costango 2-0-0-1, llame Ibiza a torre en 18-5, buena toma, pero chicha, hasta luego Muchas gracias, hasta luego, ha sido un placer, nos vemos, pasamos con torre Bueno, pues somos conocidos ya en todo el mundo Y parte del extranjero Ibiza a torre Link disengaged Error Link engaged Muy buenas, Ibiza a torre, aquí yo lego el tango 2-0-1, interceptado y el S pista 2-4, con usted Vamos a ver, bajando Ahí yo no pillo Pero estás en un icon, compañero Tengo la frecuencia 118.5, que es la que me da Ibiza a torre, no sé si hay algún problema Pues parece ser que hace un momento había otro, que le ha pasado lo mismo Voy a intentar cambiar la frecuencia Ibiza a torre Link disengaged Error Link engaged Yulis-2001 a Ibiza a torre Sigue siendo un icon Un icon Pues estoy cambiando la frecuencia, no, me voy a ir a un icon de verdad y volver a ver si Si lo soluciono Link disengaged Error Error Vamos a ver la velocidad Error Poner un punto de flap Sacar el tren Un icon Y ahora nos vamos a Ibiza a torre Error Link engaged Muy buenas Ibiza a torre Yulis-Gol Tango 2-0-0-1 a Ibiza a torre, me recibe Yulis-Gol Tango 2-0-0-1 a Ibiza a torre 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 Yulis-Gol Tango 2-0-1 a Ibiza a torre Yulis-Gol Tango 2-0-1 a Ibiza a torre link disengaged muy buena muy buena Ibiza torre hola Ibiza torre me copia voy a pedirle permiso a control muy buena control tenemos problemas con Ibiza torre se conecta nos dice que estamos en Unicom era para pedir solicitud de aterrizaje que tenemos la pista ya casi a dos millas yo le costango 2.0.0.1 copiado con viento en Ibiza de 2.3.0 a 8 nudos autorizados a aterrizar 2.4 autorizados a aterrizar 2.4 yuriel 2.0.0.1 muchísimas gracias la verdad que llevo poco volando sin problema aquí estamos para aprender bueno pues aquí es Tomita el único problema que tengo ahora el único problema que tengo ahora es entender las cartas de mi vacación pero poco a poco lo entiendo si poco a poco se entienden las cosas Iberia 82 Whisky confirma vuelo directo Maggiore Víctor si confirmo vuelo directo Maggiore Víctor parece que el avión va a girar ahora mismo en nada en nada copiado gracias gracias yuriel Coltango 2.0.0.1 pista 2.4 liberada en Ibiza yuriel Coltango 2.0.0.1 llame Ibiza torre en 18.5 bienvenido Ibiza a ver si ahora recoge el TeamSpeak pues lo intentaré muchas gracias por tu ayuda hasta luego un abrazo está ahí de que hasta luego vamos 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 a ver Ibiza torre link link disengaged muy buenas Ibiza torre yuriel 2.0.0.1 me copia 2.0.0.1 perdón por las palabras más adelante pues muy buenas hemos tenido problemas antes de comunicación con usted nos salió Unicom y al final nos ha dado control permiso para aterrizar y tenemos pista liberada esperando por que nos diga algún parking si Capstango 2.0.0.1 bienvenido Ibiza me confirma que desea viación generada pues la verdad que no conozco mucho este aeropuerto si tengo visual y podría discreción sería muy bien para mí muy bueno pero así es sin ningún problema continuo de puerta bravo discreción bravo y a discreción muchísimas gracias nunca y no 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 Entrado, no nos mantenemos, Sercoxaleis Hotel Quillowhotel Visitor, Sercoxaleis Hotel Quillowhotel, ¿podríamos cambiar el plan de vuelo a Tomás y�spéves? Sí, estamos preparados Recibido, gracias Gracias Y se frena solo, ¿no? Le informo, circuitos harán izquierda Que bueno, por ahí parece que no hay ninguna marca de nada Ha recibido circuitos izquierda, circuito del hijo del izquierdo hotel Allí veo un corito, venga, para allí mismo Aquí mismo, con un par Bueno, pues nada, ponemos frenos No sé que lo encuentro, porque yo no sé qué problemas de iluminación tengo yo aquí Voy a ponerlo con la UD Y la paga para el motel Autoriza de despegar 24-20-30-892 Autoriza de despegar pieza 24-20-30-892 Autoriza de despegar pieza 24-20-30-892 Bueno, Ibiza Torre, Yoli-2001, con parking brake puesto y motores en off Yoli-Kostam, Yoli-2001, vuelve a pasar con Unicom 28, buen día, chao Buen día, chao Link disengaged Y nada, y a ustedes chicos, muchísimas gracias Y como siempre un placer, nos vemos en el siguiente Hasta la próxima